Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos El día de hoy vamos a hacer un pequeño videito para todos ustedes Para recordarles gente que la temporada está a punto, a punto de acabarse Y recuerda que terminando las últimas misiones legendarias Tanto las de Doctora Sloan como las de Mariano el Humano Por si tienes ahí algo atrasado Te van a entregar la pantalla de cara exclusiva de la temporada esta que está aquí De la Doctora Sloan, donde tiene la nave atrás Así que muy importante, terminen esas misiones por favor gente Que eso no lo he hecho Fortnite como tal, pero ustedes termínenlo Ahora recuerden gente, canjear sus estrellas Tanto del pase de batalla como las bonificaciones de recompensa por las estrellas Que de hecho pues como se darán cuenta A mi me queda todavía bastante, bastante cosa que hacer todavía De hecho ya tengo 340 estrellas Recuerdo que solamente agarré hasta la segunda parte Entonces vamos a acabar de comprar todo Para que ustedes también recuerden hacerlo Si les falta algo del pase pues es momento de acabarlo gente Momento de ya por fin comprar todo lo que les haga falta Revisen página por página Para que no se les vaya a olvidar absolutamente nada Gente por favor, ya sean pavos, ya sean skins, ya sean lo que sea Así que yo aquí con ustedes voy a ir canjeando lo que a mi me va haciendo falta ¿Sale? Para que ustedes lo tengan en cuenta Recuerden la temporada ya se va a acabar ¿En cuánto? En dos días A partir de que subo este video Que lo estoy subiendo el 10 de septiembre Así que gente Por favor recuerden canjear todo De hecho yo estoy canjeando ahorita todo para que no se vuelva a dar nada Ya es quedarnos sin estrellas Ahora sí Es momento de obtener todos los premios que están por aquí Aquí están las recompensas adicionales de plata Así que vamos a ir agarrando una por una Y ahorita les voy a ir recordando Todo lo que tienen que ir haciendo Así que recuerden ir haciendo su listita Para que no se les vaya a olvidar absolutamente nada mi gente ¿Vale? Así que vamos a ir agarrando esto de aquí Y ya para ir preparándonos para la nueva temporada Que yo creo que promete mucho y viene con todo Pasemos con las skins de oro Y vamos a recoger Mira ahí está el buen Rick Vamos a ir cogiendo todo de una vez Y vámonos ¿No? Y vámonos gente Y vámonos, vámonos Aquí están las de orito Recuerden también gente Suscribirse al canal Actuar la campanita Usar nuestro código en su sitio de Fortnite Ya se la saben mi gente Utilizar ahí todo lo que necesiten utilizar del canal Recuerden seguirnos en las redes sociales también Para que estén ahí atentos Y recuerden que va a ser una convocatoria De El Mejor Quimera Ahorita les explico cómo va a estar ese asunto gente Así que tranquilos Ahorita les explico todo Entonces tranquilos Este vidito va a durar un poquito Porque es un plan recordatorio Y aparte para hacer un video especial Para despedir esta bonita temporada Aparte del tema del evento Recuerden que el evento lo vamos a ver aquí en vivo Para que estén muy atentos Y pues estén con nosotros aquí ¿Verdad? Para poder verlo entre todos Así que bueno Las estrellas se han acabado Ahora pasemos con El buen Quimera Personaliza a tu Quimera Recuerden que puedes hacer Mil conjuntos diferentes Más de mil Entonces arma tu Quimera Como tú lo quieras Y recuerden mandarme una foto Del Quimera Ya sea que lo tomes Desde una reflexión de Fortnite Desde el lobby Desde donde tú quieras Y recuerden Mandarme la foto de tu Quimera A cualquier red social Ya sea a Instagram A Facebook En Discord principalmente También lo puedes mandar por ahí Por donde tú gustes Mandármela por Twitter Y voy juntando Las fotitos Para ver Las Quimeras De la comunidad Para ir viendo Qué imaginación tienen Y pues a ver Cuál es la más top Para ustedes Así que recuerden Que este video Lo voy a publicar Si acaso mañana O pasado mañana Por lo mucho Para ir calificando Con la cita Monse Shine Juega Que su canal También está en la descripción Por si quieren ir a visitarla Para ir calificando Las Quimeras De la comunidad Y pues para que salga De aquí con nosotros En el canal también Para que quede un video Inmortalizado También recuerden Como siempre Si no tienes Todos los artefactos alienígenas Les recuerdo Son 360 artefactos Alienígenas Para completar Su Quimera Recuerden Comprar los objetos Yo les digo Porque fíjense Aquí ya los tengo Artefactos alienígenas 360 Recuerden Si te faltan Artefactos del mapa Recuerden Checar todas las guías Que hemos hecho Si les falta De cofres Cósmicos Pues recuerden Juntarse con sus amigos Para que les ayuden En buen plan Y puedan ir sacando Pues los cofres Entran a partida Abren un cofre Se salen Entran a partida Abren un cofre Se salen Para que saquen Todos los artefactos Que vienen en cofres Que son como que Los más complicados Que hay que sacar ¿Vale? Les recuerdo también Los artefactos alienígenas Son totalmente exactos Así que Si te falta uno Exactamente Ya sea de cofre O del mapa Te va a hacer falta Así que ten eso Mucho en cuenta Yo aquí tengo ya Todos los artefactos No he comprado Absolutamente nada Así que recuerda Tenerlos ya disponibles Para comprar Yo aquí Pues en este videito Especial De fin de temporada Voy a pasar a comprarlos Todos Así que Vamos a irlos comprando Porque he hecho Nunca lo había agarrado Ninguno Los junté todos Y no me gasté ninguno En toda la temporada Gente Así que es momento De irlo obteniendo todo Para ya después En este video Yo mostrarles Mi quimera Que me voy a armar Y lo puedan ver ¿No? Ahorita solamente Te voy a desbloquear Todos los artefactos ¿Vale? Todas las Este Las partes De la skin Para ya tenerlo Ahí listo ¿Vale? Si no lo reclamas Yo creo que ya está CF gente Así que Recuerden Desbloquear todo Tener sus artefactos Que también Por otro lado Si tú no tienes Tiempo para jugar O de plano Ya no conseguiste algo Lo más recomendado Es que La parte que menos Te guste Esa no la mejores Toda ¿Vale? Por ejemplo Si tú dices Sabes que a mí El tema de los ojos No me importa Cuáles ojos O Para mí Los mejores ojos No sé Son los azules Pues solamente Desbloqueas a los azules Y lo demás Ya no lo desbloqueas ¿No? Así también ahorras Un poco de De espacios En caso de que De verdad No puedas Completar todos los artefactos Que yo sé que son bastantes Y a mucha gente Les está costando Porque ya sé que Les falta uno Les faltan cuatro Entonces Les faltan muy poquitos Y llega un punto Donde tal vez Esto puede ser Un poco complicado ¿No? Pero fuera de eso Vamos a ir Reclamando todo Yo creo que Este tipo de videos Lo voy a estar haciendo Seguido cada fin de temporada Para recordarles A todos ustedes Por si de repente Dicen Chin ¿A poco ya se ha acabado La temporada? No sabía ¿No? Este Ay de veras No hice los artefactos Y no sé por qué me sacó Me mandó a las noticias O tengo las estrellas Y no las he reclamado O tengo este desafío Que no he hecho Entonces Recuerden hacer todo esto gente Porque esto ya no vuelve Esta temporada queda en el olvido Y quien haya desbloqueado todo Pues GG ¿No gente? Ya es algo que se queda ahí Por la eternidad del juego Y no regresará Así que Muy importante Recuerden Desbloquear Absolutamente Todo gente Ahí tenemos ya las pieles Aquí van Como los tatuajes De la cara Así que vamos a ir agarrando esto Y me esperé mucho tiempo gente Para literal Traerles todo esto gente Para que se acuerden De desbloquear todo Porque pues digo Por lo menos Que les sirva De un poquito De aviso ¿No? De recordatorio A todos ustedes Para que Si se les olvidó algo Lo puedan hacer Y ahorita vamos A la parte de Superman Que de hecho Yo también iba un poco atrasado O sea No les voy a mentir También hay ciertas cosas Que de repente No haces en el momento Que se te olvidan De hecho Se te olvidan totalmente A mi si hubo muchas cosas Pero muchas cosas Que se me olvidaron totalmente Entonces Hay que tener eso en cuenta De hecho Fíjense Esto no lo sabía El color te cambia Tanto la armadura Como la mochila Así que cuidado Eso No nunca lo había visto Pero oye Es un buen dato Vamos a agarrarnos Este el moradito Míralo Que ni tan mal Y Este la verdad Es además el más top Ya veremos a ustedes A ver como lo van armando Vale Ya solamente nos faltan Dos categorías Que de hecho A mi una de las importantes Es la última La del emblema Creo que es lo mejor Porque al final Puedes personalizar El emblema Que tu tienes puesto En tu cuenta de Fortnite Es el emblema Que tiene la armadura De tu quimera Así que Para mi son de los detalles Así como más importantes Porque van a distinguir mucho Tu skin Que ahorita van a ver Cual es mi emblema Digo yo Ya muchos ya la conocen Normalmente nunca me la quito Y vean Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí se las ponemos Ahí se las ponemos Tranquilos Ahí te les ponemos eso Para que lo vean Para que lo vean Con nosotros Vamos a ir agarrando esto Recuerden gente También estar Muy importante en Discord Porque ahí tenemos siempre El aviso de los directos Por si nos quieren acompañar En los directos Pues ahí siempre se enteren A que hora son Y todo el tema Vale Para que no se los pierdan Vamos a agarrar este de aquí Y el emblema Personalizado Vean ese emblema Vean ese pedazo De emblema Súper bonito Súper genial Vale Ya tenemos todo esto Listo Nos quedamos Con cero Artefactos Se siente Rara esta sensación También recuerden Como siempre gente Si se quieren comprar Algo de la tienda Principalmente Lo que yo más Les puedo recomendar De la tienda A ver si todavía Está disponible Igual ya ni está ¿Verdad? Ya no está La skin de la FDSS Ya no está Si tienen suerte La sacarán Los últimos días De la temporada Pero ya no está No Si la compraron Pues GG Si la compraron GG Gente Pero no está No está Bueno si quieren comprar algo Ya saben gente Código Código Waxa En su tienda De Fortnite Ahí está Mira Código Waxa En su tienda De Fortnite Pueden hacer sus compras Gente Recuerden El código Se quita cada 14 días Así que No lo olviden Siempre recuerden Tener para su pasecito De batalla Para cualquier cosita Que se quieran comprar Ahí siempre el código A tope Y ya que acabamos La parte del pase de batalla Ya acabamos La parte de bonificación De recompensas Ya acabamos la parte De personal Satu Quimera Ya compramos todo Nos queda Por último Misiones especiales De Superman Recordemos Que podemos ir obteniendo Pues estas skins Simplemente jugando Y haciendo Los desafíos morados O desafíos épicos Pero muy importante Para poder obtener La skin de Superman clásico Y les digo Porque esta misión Yo no la había hecho Es Recuerden que hice Hacer varias misiones Con la skin De Clark Kent Y pues La que te da acceso A ella totalmente Es la de visitar O la de buscar Como una cabina telefónica Para cambiarte Esa la acabo de hacer Apenas Tiene poquito Y se me estaba olvidando Así que Recuérdalo gente Y si ustedes no han hecho Los desafíos morados O épicos Recuerden que Les va a dar Para mí El mejor atuendo De Superman Este Clark Kent Sombra Dios mío Es otro nivel Gente Aparte de obtener El pico Tener también La pantallita de carga Tener ahí La caída Que es como La delta Pero pues vas volando Como Superman Que está épico Estandarte y demás Así que recuerden Tener esta página Totalmente completa Si no Pónganse a hacer Sus desafíos Gente Que solo tienen Dos días Literal Así que Ya con esto Tareamos Con una palomita Recuerden Pase de batalla Bonificación De recompensas Todo el tema De Quimera Las misiones Especiales De Superman Y Las misiones Las últimas Misiones legendarias Para que les den Su pantalla de carga Totalmente Exclusiva De esta temporada Así que Este es el recomendado El video recomendado Para todos ustedes Para que terminen Todo lo que tienen Que hacer Dejen todo perfecto Siempre revisen Que no les queden Estrellas de batalla Ni artefactos alienígenas Para que hayan Canjeado absolutamente Todo Así que De mi parte Esto es todo Nos estaremos viendo En el evento final De la temporada De Fortnite En vivo Con todos ustedes Así que Ahí los estaré Viendo a todos Para presenciar Como acaba Esta bonita temporada Que honestamente A mi me gustó Como siempre En los comentarios Déjame Que te parece Esta temporada Que esperas De la siguiente Tienes hype Porque Yo la verdad Es que estoy Tiendo bastante Bastante hype Y más con el tema De que va a llegar Posiblemente O lo más seguro Naruto A Fortnite Todo el mundo De Naruto Así que Por ahí Se vienen Cosas bastante Bastante interesantes Y como siempre Nos vemos en el evento Y como de que no Con un millón de videos En la siguiente temporada Para siempre Traerles la mejor Información Los desafíos Como funciona Cualquier cosa Nueva Que meta Fortnite Y nos estaremos viendo En el autobús De batalla Hasta la próxima Adiós Adiós